MINDOMO Hola, hoy aprenderemos a registrarnos en MINDOMO Primero tenemos que escribir en el navegador MINDOMO y le vamos a dar ENTER Cuando cargue la página vamos a darle clic a la primera opción que nos sale Esperamos y nos sale una opción donde tenemos que hacerle clic donde dice SUSCRIBIRSE Le damos clic y nos carga una opción donde tenemos que elegir la funcionalidad Vamos a elegir de preferencia la de profesor Entonces vamos a darle clic en la opción que dice profesor Elegir Y nos cargará una opción nueva donde nos va a dar la opción para registrarnos Pero no vamos a dar nuestro nombre ni correo ni tampoco para generar una nueva contraseña Si no más bien vamos a registrarnos con nuestra cuenta de Google Para eso tenemos que primero hacer un check donde dice NO SOY ROBOT Y luego hacer un check donde dice aceptar los términos Entonces vamos a dar primero un check En la opción donde nos dice NO SOY UN ROBOT Si nos sale para llenar las imágenes escogemos Y si no continuamos Haciéndole un check en la otra opción Que es aceptar los términos de uso y política Después Ahora si ya podemos darle clic En la opción donde dice Que debemos hacer clic con Google Con nuestra cuenta de Google Vamos a registrar Le damos clic Y nos aparece la opción con que cuenta Nosotros vamos a elegir la cuenta que queremos Registrarnos Y en este caso a mi me aparece solo una cuenta que tengo Pues le voy a dar clic ahí Vamos a esperar que cargue Y hasta ahí Eso sería todo el proceso Para registrarnos en mi Lomo Para que así podamos realizar nuestras actividades